Paciencia, mi hermano, vete a ayudar Si quizás les pide tu santo Rebebejse, talabajse, rebebejse, rebebejse, rebebejse A toda vez en la producción me están haciendo mucho Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, verdad Si tuvieras fe Llénalo, 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 llénalo Si tuvieras fe Llénalo, 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 llénalo Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano, llénalo, 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 llénalo Mira, Jesús, está aquí Mira, Jesús, está aquí Paciencia, mi hermano, llénalo, llénalo, llénalo Mira, Jesús, está aquí Mira, Jesús, está aquí Paciencia, mi hermano, llénalo, 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 llénalo Mundo Viene, viene Viene, 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 viene Papá, gracias, papá Arreglar aelen que no es papá Arreglar a tu hombre que haya hecho Si tuvieras un ser Si tuvieras un ser Si tuvieras un ser Paciente a verlo a lo que veo Para Díganlo a todos Díganme si es aquel Díganme Díganme si es aquel Díganme si es aquel Díganme si es aquel Díganme, y eso es Díganme, llénate, llénate, llénate Santo es, el Espíritu Santo, se mueve, se mueve, se mueve y no jodan Ahí está la bendición, ahí está la bendición, ahí está la bendición Rabababé, Santo mamaba, Rabababa, Rabababa, Santo es, el Espíritu Santo Santo es, el Espíritu Santo, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Rababababa, Rabababa, 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 Santo es, el Espíritu Santo, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Eso es la bendición, eso es la bendición Eso es el Espíritu San Eso es el Espíritu San Se puede, se puede, se puede con poder ¡Eh, eh, 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 eh! Eso es, eres mi infusión Danza, danza, danza como David, David danzaba con el poder de Dios Danza, danza, danza como David, David danzaba con el poder de Dios ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!